Los expertos mencionan que no hay una forma precisa o correcta para comer nopales y absorber todos los beneficios y nutrientes que esos tienen. Hay personas que les gustan en escabeche, asados o crudos en licuado y todos ellos conservan, dicen los expertos, las mismas propiedades de fibra para que su organismo tenga esa limpieza que tantos buscamos diariamente. Hoy vamos a preparar uno de los alimentos más consumidos en México después del frijol y del maíz y se tratan de los famosos nopales. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión. Hoy vamos a preparar uno de los alimentos más consumidos en México. Para quienes nos ven en Estados Unidos a través de Canal 22 Señal Internacional, yo sé que muchos retrasan al mexicano de manera incorrecta sentado debajo de un nopal. Sin embargo, el nopal es una de las ventajas, de las bendiciones que nuestra tierra nos ha dado en sabor, en textura y también en fibra. Es uno de los alimentos que posee más fibra de los que existen a nivel mundial. Así que vamos a preparar unos nopales y antes de presentarles el resto de los ingredientes, quiero invitarlos a que interactúen con nosotros, arroba Chef Juan Ángel en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Chef Juan Ángel ahí va a encontrar todas las recetas y no olvide ingresar a Telemax Honor en Facebook. Ahí se alojan cada una de las transmisiones y en YouTube también se quedan grabados los programas. Cuando usted ingresa a YouTube, ahí se puede ver la transmisión en vivo y también se puede ver la transmisión después de que se acaba el programa. Saludos a Xotocan, ¿Xotocan? Así se llama. Monge Espinosa desde Agua Prieta nos está saludando. Juan Ángel dice, Irene Mendoza, te estoy viendo desde el Hospital Chávez, me llevan a cirugía. Te deseo lo mejor, Irene. Te deseo lo mejor que todo salga excelente. Ahí está el mensaje de Irene Mendoza. Y en verdad te agradezco mucho que a pesar de que estás a punto de entrar a cirugía, estés sintonizando Telemax y viendo el programa de un servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, vamos a empezar. De este lado hay orégano. Vamos a preparar nopales de dos maneras. Una ensalada en tostadas con orégano y ricota. Este es el ricota. Aquí está. Que en muchas partes se le llama requesón. Vamos a hacer unas tostadas de requesón con nopales. Y otras cosas que ahorita les voy a platicar. Y luego también vamos a hacer unos nopales rellenos. Aquí hay queso asadero, puede ser manchego, asadero, gouda, cualquier queso que gratine. Un queso regional de ese sequito. Así ya oreado. Nopales en trozos, estos ya los venden así. Tosos, tiras, cuadritos. Unos champiñones. Aceite vegetal. Por acá tengo unos elotes cocidos. Elotes amarillos. Esos elotes los cocí y los congelé. Y dije, en algún momento me van a servir y hoy están sirviendo para algo. Luego de este lado hay calabazas, cebolla y dos pencas de nopal que vamos a utilizar para que este platillo relleno sea más sabroso aún. Vamos con Victoria Salazar. Ya está lista la sección de nutrición. Regreso con ustedes en unos segundos. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Y hoy hablaremos sobre el colesterol. El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra de forma natural en todas las células del organismo. Y es indispensable para la formación de tejidos y hormonas. Aunque las principales fuentes de colesterol son los alimentos de origen animal, como la carne, la mantequilla, el queso, el helado, la leche y la crema, nuestro hígado también puede producir internamente el colesterol que el cuerpo necesita. Así que las concentraciones de este en la sangre están determinadas tanto por lo que comemos como por lo que produce nuestro organismo. La elevación de colesterol en la sangre no presenta ningún síntoma, por lo que es importante que anualmente hombres y mujeres nos hagamos un análisis de sangre y evitar el riesgo de sufrir un infarto. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a cortar la cebolla en pluma. En pluma es así como lo ve usted. Es decir, no siguiendo la beta de la cebolla. La otra manera es filetear, siguiendo la beta de la cebolla. Vamos a calentar aceite vegetal. Voy a rebanar unos champiñones. Lo primero que estoy haciendo es el nopal relleno porque lo voy a meter al horno. El nopal relleno va a ser muy sencillo. Y mire, con esto va a ser suficiente. Vamos a poner cebolla. Para que se vaya guisando. Pimienta. Sal. Este es un platillo especial para las personas a lo mejor que están pasando por un problema de diabetes. Problema de hipertensión. Ácido úrico elevado. Vamos a guisar la cebolla junto con los champiñones. Y al regresar, les digo cuál es el siguiente paso. ¡Gracias! 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 Nunca había escuchado esa versión con orquesta. Para muchos mexicanos fue un parteaguas en nuestros gustos musicales. Yo lo conocí gracias a Magali Romano. Bueno, conocí mucha música gracias a Magali Romano y a Don Sergio Romano cuando estaba en la universidad. Este, tuve la fortuna de escudriñar con mis manos la audioteca de Sergio Romano. Y eso lo digo siempre con mucho orgullo porque sé que fuimos pocos los desafortunados. ¿Ah? Y para hacer tarea me la prestaba. Un saludo a Don Sergio Romano y a Magali Romano que han sido unos tutores maravillosos, no solamente en cuestiones musicales. Miren. Aquí hay unas pencas de nopal que estamos asando. Yo puse una sartén con un poquito de aceite. Y luego aquí lo que hice fue saltear cebolla, champiñones con sal, orégano. Y champiñones. Voy a poner en un recipiente para horno. Queso. Los champiñones. Con la cebolla. Más queso. Y luego voy a poner la otra penca encima. Y voy a poner más queso encima. Miren. Ahí se veía que está rellenándose el... Y esto lo voy a llevar al horno. ¿Sí? Con unos frijoles graneados se me antoja. Y una rebanada de aguacate. Ahora. Aquí tengo una... Desde que te vas soy yo. Un coludito. En el que voy a poner los nopales. A que se cocinen. Por unos segundos nada más. Sal. Bastante sal. Orégano. El orégano es parte imprescindible de nuestra cocina sonorense. Es más, como estoy utilizando un sartén que guarda mucha temperatura, voy a apagar en este momento. Luego, en esta otra sartén, voy a guisar más cebolla. ¿Sí? Esta sí la voy a filetear. Miren, es al lado contrario. Así es. Pluma. Y así es filetear. Quiero enviar un saludo con mucho cariño a Elsa Olivares. Elsa Olivares es autora del libro El sabor de Sonora. Y ha sido parte importante en la construcción y crecimiento de este programa por fuera como una tutora, consejera y regañadora cuando hago mis tonterías. Y voy a decir otra palabra, pero no puedo. Un saludo a Elsa Olivares con mucho cariño. Hoy cumple años. Y son de esas personas que a uno le da gusto haber encontrado para coincidir en esta vida. Calabazas a la mitad. Así, a la mitad de manera horizontal. Y luego las vamos a rebanar. Estas son las medias lunas. Cuando usted le diga que es una media luna de calabaza, de zanahoria. Es esto, es una media luna. Esta es una luna completa. Esta es una luna completa y esta es una media luna. Pues luego no crean que son inventos nuestros. Esos ya existían desde antes de que muchos cocineros naciéramos. Calabaza. Y ahora voy a rebanar el elote. Elote amarillo para que tenga una nota dulce. El maíz es una también de las grandes bendiciones que México ha dado al mundo. Si usted puede tener maíz asado en lugar de maíz cocido, para incorporarlo aquí va a estar mucho que mejor. Y ahora voy a agregar los nopales. Esta receta está dedicada para muchas personas que me han sugerido preparar nopales. Lo baboso de los nopales es parte de las características de este producto. Es como si a usted no le gustara a su marido porque es enojón. Pues así se lo consiguió y así le gusta ese enojón. El nopal es baboso de origen, igual que el tomatillo es ácido de origen. Si usted quiere quitarle lo baboso del nopal es como quitarle lo dulce de una piña. En ese caso quizá no le guste el nopal. Entonces hay que disfrutarlo con esa babita que a mí sí me gusta mucho. Vamos a un corte, regresamos rapidísimo. Voy a ponerle sal y pimienta a esto. Volvemos. Voy a ponerle sal y pimienta a esto. Miren, así queda, esta es como una ensalada caliente. Lo importante siempre que consumimos calabaza, a mí me parece importante, es que no quede totalmente cocida, que quede todavía crocante, para que sea, número uno, más llenadora, para quienes van a comer calabaza como parte de su dieta vegana a lo mejor, y número dos, para que haya más textura y no sea como un puré al momento de consumir el platillo. Esto va a ser muy sencillo, miren, en una tostada voy a poner requesón o ricota, eso también podrían ser unos tacos, ¿no? Pueden ser unos tacos, unas tortillas de maíz recién hechas, y luego los nopales con elote y demás. Una salsita de aceite con chile, está resbalando esto. Una salsita de aceite con chiles de árbol quedaría delicioso. Ahí está el platillo número uno. El platillo número dos está en el horno. Y ya casi está listo. Quiero dar lectura a sus mensajes, solicitudes y demás para aprovechar mientras sale en los nopales. Saludos a Olga Alcaide, que le gustó mucho la receta de la torta de huevo. Norma Marían. Hola, procuro escuchar tus recetas, ahora te veré con más frecuencia. Muchas gracias por aceptarme. Tengo una fanpage donde están las recetas, se llama Chef Juan Ángel. En mi Facebook personal no van a encontrar muchas cosas de valor más que Jonás. Las recetas y todo lo demás respecto a la cocina están en Chef Juan Ángel. Entonces, es que de repente creen que van a encontrar las recetas en Juan Ángel Vázquez, pero no. Ahí hay perros y más perros. Carlos Zelaya, gracias por los comentarios de la receta de la torta de huevo. Gracias a Lidia Arballo Domínguez. Juan Ángel, ¿por qué no está Telemax? No le he podido sintonizar, me estoy perdiendo tu programa. Lidia, entra al menú y luego en el menú, en opciones, le das búsqueda automática. Le das búsqueda automática, van a empezar a escanear la televisor, van a empezar a buscar y a detectar nuevos canales. Les das cuenta que por algunas cuestiones legales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos cambiaron la tubería por la que llegaba nuestra señal, es como un ejemplo. Entonces, las televisiones ya no encontraron esa tubería y tienes que rescanear para que encuentren esa tubería y nos veas de nuevo. Si nos estás viendo por Facebook Live, espero que te haya llegado el mensaje. Armida Maldonado, Armida dice que tiene un restaurante en Banamichi que se llama La Casona de Corella y Molina. ¿Dónde el platillo más solicitado son las enchiladas que preparaste en alguna ocasión? Esperamos, aprecias la invitación y te esperamos, pues tendré que ir a Banamichi, La Casona de Corella y Molina. Si usted va ahí, pues adelántese a esta invitación y luego me platica cómo le fue con Armida. Patricia San Martín me dice, hola, hola chef, soy de Hermosillo. ¿Tú estás en San Pedro de la Cueva? No, no estoy en San Pedro de la Cueva, quisiera estar en San Pedro de la Cueva, estoy en Hermosillo. Soy de San Pedro de la Cueva, me vine cuando tenía 14 años y sigo deseando estar en San Pedro de la Cueva, pero no, estoy en Hermosillo a la orden de lo que te pueda servir. Paola Saenz, la masa de maíz que utilizaste para hacer coricos, ¿dónde la compro o cómo la hago? O la puedes comprar en una tortillería, o dos, puedes amasarla tú misma. Buscas la masa de maíz en los paquetes de kilo, quienes nos ven ahorita en Canal 22 Señal Internacional, podrán encontrar en el área de productos americanos o latinos, el paquete de maíz con la misma marca de aquí de México, la preparas la masa y luego ya le metes los demás ingredientes. Vamos a la sección de cine, yo mientras voy sacando los nopales del horno. Deliciosa Marta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de una treintañera que vuelca todos sus esfuerzos en su trabajo como jefa de cocina de un restaurante francés. Marta es una encantadora cocinera que realiza verdaderas obras de arte en un pequeño restaurante de Hamburgo. Aún así, su vida es bastante monótona, es introvertida, casi no tiene vida social y se dedica con pasión a su trabajo. Es fantástico. Huye de todo tipo de compromiso personal hasta que tiene que hacerse cargo de su sobrina y en el restaurante donde trabaja aparece un nuevo cocinero italiano, Mario, que pondrá un poco de alegría y de pasta en sus vidas. Por el tipo de tomas y de fotografías se me antoja ver esa película. Miren, ya salieron los nopales rellenos. Digo nopales porque son dos, ¿no? Es uno abajo y otro arriba. Vean nada más. Ese nopal está relleno, bueno, esos nopales tienen en medio cebolla con orégano y champiñones salteados, un poquito de aceite vegetal, queso, luego está el relleno, más queso, el otro nopal, y los nopales están asados en la plancha. Ahí está. Dos platillos deliciosos a base de nopal, producto mexicano por herencia y con mucho orgullo. Mañana nos vemos con unos sándwiches de carne deliciosos.